Quiero darle la bienvenida, bueno estamos con Diego A nuestro primer invitado en esta mañana A Carlitos pase por acá Debole un fuerte aplauso a Carlitos, eso Su nombre alegre, su cara lo dice Bien Carlitos, ahí vemos esas imágenes Super Carlitos, ¿Quién es Carlos Belandia? Para los que no lo conocen en esta mañana Pues ahí bien guapo, bueno Carlos Belandia Se hace milagro, se hace milagro Nosotros vemos a través de los ojos de la fe ¿Quién es Carlos Belandia? Carlos es un joven de 38 años de edad Casado con mi esposita que está ahí Amor, saluda Eso, soy hijo de Dios Y bueno, tengo un hogar con mi esposa hace cuatro años Tenemos varios proyectos con ella Un taller de joyería, también tenemos ¿Es empresario entonces? Soy empresario con mi esposita Dios nos ha regalado muchas cosas durante este tiempo También tenemos un jardín que enseñamos por medio del arte Un jardín artístico Un jardín infantil Jardín infantil Hasta transición y me desempeño como artista aquí en la iglesia Tengo el gran privilegio de servir como artista aquí en la iglesia manantial Y bueno Carlitos hace parte de nuestro elenco, de nuestro programa de televisión Los Santos para los niños Y Carlitos es uno de nuestros actores especial en teatro, artes y demás Carlitos ¿Quién era antes de conocer a Jesús? ¿Quién era Carlos Belandia antes de conocer a Jesús? Bueno, Carlos Belandia Fuerte Bueno, cuando yo tenía cuatro años Bueno, más o menos como unos Perdón, como unos ocho o diez años A mi mamá Mi mamá me metió en un colegio Y le decían a mi mamá, no, su hijo no aprende Es muy difícil enseñarle Es muy complicado que él aprenda Muy difícil Y así pasaban los años En los grados Y le decían que no aprendía Que era un niño tonto Y pues eso es muy duro para una mamá Y en ese punto mi mamá tuvo que inclusive pagar Cuarto de primaria en un colegio Para que me pudieran pasar Y pues eso es frustrante uno estar escuchando eso Cuando llego a la adolescencia Se me da la gran oportunidad De quedar solo en la casa Porque mi mamá no estaba Así que desde los doce años Empecé a consumir alcohol Y de ahí para adelante Consumí drogas Más o menos por un periodo de casi trece años En los cuales Llenaba todos sus vacíos Con una cantidad de drogas Era metalero Me encantaba la música metal El rock pesado Todo lo que tuviera que ver Con literatura oscura Y era un tiempo muy bueno Entre comillas Porque tenía la libertad Que pensaba que tenía Literatura oscura Es todo lo del satanismo Sí Lo que pasa es que Yo era como Como un cristiano No comprometido Era un satánico No comprometido Porque satánico Y satanista es diferente Entonces yo Le decía No, satán Yo no accedo a eso A unas cositas Y a otras no Entonces era Más un metalero loco Que le gustaban Las cosas De la oscuridad Y toda esa vaina Pero no No era practicante Del satanismo Entonces Fue un tiempo complicado Adicional a eso Pues tuve Dos intentos De suicidio Quise acabar con mi vida Andaba en unas depresiones Muy duras Fuertísimas Y eso se debía Que cuando consumía drogas Al día siguiente Se acababa el efecto Entonces llegaba La ansiedad La tristeza La depresión Y controlar eso Es muy difícil Carlitos Mientras que vivías Todas estas situaciones Nos comentas Que tu mamita No estaba en la casa O sea Ella nunca se dio cuenta De nada De lo que te estaba pasando No mi mamá Es una mujer Muy inocente En serio Ella pensaba Que yo simplemente Tomaba Pero ella no sabía Que yo accedía Ella creía Que tu eras Un pan de Dios Ella lo veía Bello e inteligente Inocente Mi chinito Un aplauso Para todas esas mamás Que creen Que somos Los mejores Eso Bueno y mi mamá Es una guerrera Porque ella Ella asiste aquí A calle 13 Y mi mamá Con todo su amor Me decía Hijo Yo todo mechudo Yo tenía el caballo largo Ahí casi ni pelo tengo Pero bueno Entonces ella me decía Hijo ven Yo te Hoy estoy cumpliendo años Entonces acompáñame A la iglesia Y yo De regalo de cumpleaños De regalo de cumpleaños Entonces yo bueno ma Vamos a la iglesia Y usted se ponía moñito Y todo No yo me ponía No yo no Yo me colocaba Mi camiseta más oscura Más fea Ahí para que no me preguntaran Nada en la iglesia Entonces La iglesia quedaba En el Tejaro En esa época Estoy hablándole De hace Como 14 15 años Hace rato Si Y en eso llega Y mi mamá Entra a la iglesia Yo bueno entré Duré 5 minutos Después del siguiente año Ella hizo el mismo ejercicio Duré 10 minutos Y salí Después de eso En el año 2010 En octubre del 2010 Fue que ella me hace Una tercera invitación Pastor ¿Y esa es la definitiva? ¿Esa es la definitiva? Si En esa En esa Cuéntenos entonces Carlos ¿Cómo fue el encuentro De un drogadicto alcohólico Satánico Con Jesús? Uy Es raro Yo sé que se van a reír Y todo O sea porque es un poco Extraño Pero Dios hace Como Él quiere Realmente Y yo le digo Bueno mamá Hagámosle Vamos 24 de octubre Del año 2010 Me colocó Mi mejor pinta metalera Me vengo Para la iglesia Acompaño a mi mamá Entramos por esa puerta Veníamos así Y lo que no sabía Mi mamá Era que yo En esa semana Estaba pensando Acabar con mi vida Me quería suicidar Quería terminar No veía propósito Realmente No veía No veía luz En ningún lado En eso llega Y nos sentamos Como aquí derecho Más o menos Allá atrás Me entra una llamada Yo salgo Por esta puerta Que está acá Empiezo a recibir La llamada Cuelgo Volteo y miro El apóstol Estaba predicando Cuando llego Y le digo Adiós en mi mente En mi mente No había No estaba hablando Y le dije Si usted Si usted realmente Es Dios Que está toda Esta gente acá Quíteme esto Yo no quiero Consumir más Todo lo que estoy Haciendo Porque anteriormente Lo había intentado Y la ansiedad Es una vaina tremenda Para las personas Que consumen Drogas O lo han hecho Saben Lo difícil que es Dejarlo Porque hay una ansiedad Tremenda Después de que usted No la consume Durante un tiempo Y en ese punto Se me vino a la mente Una canción Mundana Un rock Que decía Porque ya no quiero Ruedas Yo no quiero Más alcohol Salvame Vos sos Mi única opción Y esa fue Mi oración de fe Y yo le dije A Dios Salvame vos Esto es mi única opción Yo no O sea No sé a dónde Más ir Le dije Quítame esto Quítame las drogas Quítame el alcohol Quítame esta vida Desordenada Quiero Quiero Si tú lo haces Yo Yo hago lo que usted Me diga Le está diciendo En palabras Ya De seguidor De Jesús Yo te sirvo Cuando yo termino De hablar Esa conversación En mi mente El apóstol Estaba acá Y dice Hay un joven Entre los Veinte Veinticinco años Que le está diciendo A Jesús Que cambie Su forma de ser Y él te va A quitar la ansiedad En este momento Él te va A convertir En nuevo hombre Y le vas a servir Cuando yo escucho eso Yo estaba en la puerta Mi corazón Se desbarata Y empiezo A romper En llanto Lloré Como un niño chiquito Yo decía Lloraba Botaba lágrimas Venía aquí caminando Temblaba Impresionantemente Me senté Donde mi mamá Mi mamá Me volteó a mirar Y como que Y a este ¿Qué le pasó? Y yo no paraba De llorar Pasaron la oración De fe Yo pasé Y seguía llorando O sea El que estaba ministrando No tuvo que ni Yo ya llegué llorando Ya estaba ministrado Entonces yo llore 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 Y en ese momento Se terminó Se terminó El servicio Salimos Y seguía llorando Pasamos esa 13 Que es tan difícil De pasar Llorando Llegué a la casa Y seguía llorando Y yo no Pero ¿Qué es esto? Pero un llanto Descomunal Entonces cuando yo Llego a mi habitación La miro Mi habitación Una habitación De metalero Llena de afiches En esa época Yo coleccionaba Mucha música Tenía más de 500 Casettes Porque se utilizaban Casettes CDs Acetatos Camisetas Y le dije a Dios Yo Yo Hoy Tuve una experiencia Diferente Yo nunca había sentido Eso en mi vida Yo ya no quiero más Esta vida Cogí Los afiches Fui a la cocina Primero Cogí una bolsa De basura Cuando cojo la bolsa De basura Cojo unas tijeras Y mamá ¿Para dónde va usted? ¿Qué va a hacer? Y yo le dije Hacer lo que tenía que hacer Madre Cojo todo Empiezo a cortar Todos los afiches Empiezo a romper Todos los cassettes Ni siquiera regalé la música Porque yo sabía El contenido Tan fuerte Que tenía esa música Lo rompí Lo metí Música original Y en ese punto Yo miro mi habitación Estaba blanca Y yo ¿Qué hice? Cuando en ese momento Yo digo Creo que es Un nuevo empezar Un nuevo empezar Quedé con dos camisetas blancas Porque no tenía más Carlitos No, excelente Pero cuéntanos ¿Qué pasó? Un fuerte aplauso Este aplauso es para Jesús Para Jesús Tengo una curiosidad ¿Qué pasó Con tus amistades? Uy Duro Denso Porque Lo que uno de joven Pues Más estima Son sus amistades Son los amigos Los pana En eso Empezaron a llegar A la casa Al siguiente día Ey ¿Qué? Parse tú Yo no sé qué Vamos a ir a la farra De tal Al bar Y yo le decía No Gracias Es que no No quiero Pero el Espíritu Santo Ya me estaba Redargullendo Y al siguiente día Volvieron Recibía llamadas Y yo tomé una decisión Yo les dije Yo les dije No, no es que yo no quiera Lo que pasa es que Yo me volví cristiano No sé cómo es eso Pero me volví cristiano No entendía nada Y me volví cristiano Y yo tenía muchísimos amigos Porque yo hacía eventos Con la gente Con los metaleros Una vez alcanzamos A un Rock al Parque Sin Facebook Sin celular Porque no había El Whatsapp Alcancé a reunir Más de 100 metaleros En un lugar Para llevarlos A Rock al Parque Y eso era una hazaña En ese tiempo Entonces yo Cuando me encuentro Con toda esta gente Yo pasaba por el barrio Y me decían Ey, facho Facho traicionero Y yo Ey, facho Dice que cristiano Sé si es mucha Y yo Entonces fue un encuentro fuerte Y dentro de uno De esos encuentros Uno de mis mejores amigos Me dice Yo lo voy a matar a usted Lo voy a matar Y cuando él dice eso Pues mi corazón Se llena de miedo De pánico Y Tenía usted buenos amigos Entonces en esa semana Que yo recibo al Señor Yo le hago una promesa A Dios Y le digo Estaba el último round Y eran 40 mañanas Entonces yo le dije a Dios Yo no sé que es eso Del último round Pero yo voy a ir Yo quiero aprender más Y le hice la promesa Y empecé a asistir Al último round Como al décimo día Que estaba asistiendo Recibo una llamada A las 3, 4 de la mañana Y era mi super amigo Y me dice Parce Así Parce Y yo Yo lo he intentado A usted matar Pero Deje de ser tan gallina Y yo ¿De qué me habla? Le dice Porque cada vez Que yo lo voy a A usted a matar Usted se la pasa De arriba y para abajo Con esos 4 mechudos Que lo acompañan Y yo decía Yo decía Mechudos ¿De dónde? Cuando yo empiezo A entender Que Que mis ángeles Eran mechudos Yo digo Uy Que Dios había puesto A su disposición Unos ángeles Mechudos Y es solo Dios El que hace Estos milagros Porque Cuando yo empiezo A asistir A la iglesia Y empiezo a asistir Pasó el milagro Más grande Pastor Que fue Que no sentía Ansiedad La ansiedad Con la que Tantos años Luchaba No la sentí Ni el primero Totalmente libre Ni el segundo día Ni el tercero No tenía necesidad De ir a tomarme Nada Ni a consumirme Alguna droga Nada Y fue cuando Yo empecé A entender Que algo impresionante Había pasado Y tomo una decisión Desde el primer día Y es Coger una biblia Cogí una biblia Que tenía mi mamá Es baratada Viejita La cogí Y le dije Me voy a leer Este libro Voy a leer Leerme esta biblia Y empecé A leer la biblia De pasta a pasta Y fue una Fue una adicción Fue la mejor adicción Que pude Que pude tener Una pregunta Carlos Sumerce ¿Cree que esa fue La clave Para permanecer? La palabra La palabra Es importantísima Es la clave Para poder Permanecer O sea Si hay personas Acá que están luchando Con permanecer ¿Cuál sería El consejo Hoy de Carlos? Bueno Según lo que has vivido El consejo Para permanecer Primero Tomar una decisión Clara Precisa Porque yo pude haber dicho Yo vengo Lloro Me boto al piso Salgo Pero no tomo una decisión Porque podría ser emocional Yo tomé una decisión Y dije Yo ya no quiero más eso Lo primero es una decisión Que va a costar Claro La gente te va a señalar Te va a decir Mire lo que usted hizo Pero si usted era tal persona Lo segundo Es la palabra La palabra de Dios La palabra de Dios Me mantuvo tan fuerte Aún lo hace Pero en esa época Fue mi motor Porque yo no conocía Nada de Dios Y yo leía la palabra Leía la palabra Tanto que Dios Me permitió leerla En ocho meses O sea yo decía Esto es impresionante El poder De la escritura Y lo tercero Fue rodearme De personas Como ustedes Creyentes Eso fue Fue lo mejor Los grupos de cuidado Los grupos de cuidado Fue lo mejor Yo tenía ¿Cómo se llaman esos líderes? ¿Cómo se llaman esos líderes? Mire yo Yo quiero honrar Públicamente A mis líderes Amanda Velázquez Y a Edgar Figueroa Fueron los que dieron La batalla En esos grupos Me decían Que se postraban Se botaban en el piso A orar por mí La mamá también oró ¿No? No mi mamá Era una guerrera Ella lo invitaba Cada año a la iglesia Mi mamá Es una guerrera Mamá Carlitos Tenemos que terminar Ya esta parte Pero yo quiero Preguntarte Carlos no solamente Fue cambiado Transformado ¿Qué hizo Carlos Con su fe? ¿Cómo Carlos Llevó esa fe Para transmitírsela A otros? Cuéntame Ese jardín De niños ¿Cuál es el trabajo Que haces ahí? Bueno Todo lo que tenemos En este punto Ha sido Dios Porque Él Le acelera los tiempos Y Él nos ha entregado A través de promesas Lo que se hablaba ahorita Lo que predicaba Aitiel Es importante salir Del lugar Salir de ese escondite Y escuchar Lo que Dios Quiere realmente hacer Nosotros Yo he tenido El privilegio De servir en el arte Y principalmente En el arte O sea Es cantidad de personas Las que llegan A Jesús A través de Lo hemos visto acá Cuando uno realiza Una obra En el jardín Lo que hacemos Es un lugar Que trabajamos Con niños Desde los 18 meses Hasta los 6 años Hasta transición Y nosotros Les decimos A los papás Les decimos Vengan Este es un lugar Cristiano Es cristocéntrico Acá hablamos La palabra del Señor Y han llegado Familias que no conocen De Dios Y Dios nos ha permitido Ganarlas Para Él Y están asistiendo En este punto Felicitaciones Carlitos Gracias por Estos minutos Si alguien Quiere conocer Más del jardín Del arte Una página En Facebook O una red social Donde se pueda Claro Pueden en Instagram Children's Jardín Children's Jardín Y ahí lo encuentro Nuestro jardín Se llama Children's Kingdom Que significa Niños de Reino Y eso No lo dio Dios en la pandemia Eso era virtual Y Dios No se entregó O sea Tienen que conocerlo Children's Jardín Yo veré Todos Un abrazo Carlitos Un aplauso Al Señor Por lo que ha hecho En tu vida Y quiero Presentarles A nuestro segundo Invitado Bueno y les presentamos A nuestro segundo Invitado Jonathan ¿Cómo estás? Bienvenido Bien Diego Muchas gracias Gracias porque eres Un valiente Creo que ahí Todos están viendo Están conociendo Algo de ti Pero cuéntanos ¿Quién es Jonathan? Bueno Mi nombre es Jonathan Saldaña Tengo 28 años Soy abogado Trabajo para el Estado Felizmente casado Hace año y medio Con mi esposita Que está aquí Coordinó jóvenes En la localidad De Kenia Occidental En tres barrios Y adicionalmente A eso Pues soy el coordinador De Diaconado De aquí Del auditorio Principal O sea más preparado Diaconado Todos los servidores Todos los servidores Que usted ve corriendo Que atienden Que suben Todo lo que Incluso temas logísticos Jonathan es el responsable Es el coordinador De ese trabajo Felicitaciones Jonathan Por eso Gracias Pastor Jonathan ¿Quién era Jonathan Antes de conocer a Jesús? Bueno Para hablar de ¿Quién era Jonathan Antes de conocer a Jesús? Hay que conocer Lo que Dios hizo A través de dos puertas Que se abrieron En mi vida La primera puerta Se abrió A través de un temor Que yo tenía Hacia mi papá Un miedo Hacia mi papá Porque siempre Una apariencia Que yo busqué Fue agradarlo a él Fue estar Que mi papá Se sintiera contento Y demás Y en ese rechazo Que muchas veces Recibía de parte De mi padre No quería Que él supiera Lo que yo hacía Y es que Desde muy pequeño Abrió una puerta Que era la pornografía Cuando empiezo A ver pornografía La pornografía No me sacia Empiezo a buscar más E indagar más Y empiezo a ver Pornografía homosexual Empiezo a meterme En ese mundo Del homosexualismo Cuando ingreso Al mundo del homosexualismo Empiezo a decir Yo quiero más Deseo más Necesito más Y a la edad De 18 años Decido pues A través de redes sociales Buscar alguien Con quien tener Relaciones sexuales Algún hombre Con quien tener Relaciones sexuales Fácilmente consigo Lograr eso Y empiezo Con activar Como por así decirlo Mi vida sexual Empiezo a tener Relaciones sexuales Con hombres Empiezo a buscar Ese deseo Ese placer Por así decirlo A través del contacto Sexual con hombres Y esto me lleva A tener Varias circunstancias En mi vida Como que Empiezo a sentir Mayor deseo Podía decir No estaba saciado Simplemente con estar Una vez Sino que al día Sino que al día Siguiente ya quería Y seguía viendo Y ya no era solo Tener relaciones sexuales Sino también relaciones Sexuales y pornografías Al mismo tiempo Entonces todo esto Fue influyendo En mi vida Todo esto fue Marcando en mi corazón Lo que estaba Llenando un vacío Que quería Que era en mi parte De la paternidad Ok Jonathan Y los papás Que decían La mamá Entiendo que tu mamá Es cristiana Mi mamá es cristiana Mi mamá se convirtió En el 2014 Empezó a asistir Aquí a Manantial De por sí Mis abuelos Maternos Me consagraron Cuando yo era pequeño A Jesús Pero pues yo no entendía Eso Me dan mucha palabra Yo no entendía Que era lo que me estaban Diciendo De consagrarme a Jesús Y aún así Muchos pastores me veían Muchos pastores me conocían Y me decían Tú tienes algo especial Tú vas a lograr Grandes cosas en la nación De niño De niño Pero pues yo no entendía eso Y pues mis papás No sabían Todo esto que yo hacía Yo lo hacía escondido Lo hacía sin que ellos Se enteraran En ese tiempo Yo estaba estudiando Otra carrera No era abogacía Sino estaba estudiando Ingeniería electrónica No terminé esa carrera Pues precisamente Por varias circunstancias Que se presentaron En ese momento Pero pues decido Hacer todas Estas cosas escondidas Cuando mi mamá Empieza a asistir Aquí a Manantial Ella empieza a asistir A los grupos familiares Que los conocíamos En ese momento Y ella empieza A decirnos A mi papá A mis hermanos Y a mí Vengan Acompáñenme al grupo Acompáñenme a la iglesia Realmente Nosotros éramos Un poco groseros Con mi mamá No le reconociamos Eso Pero un día Un viernes Que era el grupo Mi mamá Me dice a mí Yo estaba desparchado En la casa Por así decirlo Y me dice Acompáñenme al grupo Y yo pues dije Bueno pues Mis hermanos no están Mi familia no están Entonces Vámonos con mi mamá Me voy al grupo familiar Acompaño a mi mamá Al grupo familiar Y es cuando Dios Empieza como a decir Ya le eché la soga Al cuello Ya quedo para aquí Y empieza Dios A llamarme Empieza Dios A tratarme Me invitan Los del grupo familiar Inclusive me pagaron Un encuentro de nuevos Me invitan a ese Encuentro de nuevos Y escucho una voz Mi primer pensamiento Era en ese encuentro Era yo voy de paseo gratis Voy a comer gratis Fue lo primero que pensé Y cuando llego Y pongo los pies En esa finca Dios me dice De aquí ya no te suelto De aquí ya no te vas Y empieza Esa transformación en mí Empieza Dios A hablarme Empiezo a sentir a Dios Pero sin embargo En mí No había esa convicción Todavía Ese todavía No fue el cambio definitivo No fue el cambio definitivo Porque tuvo que pasar Algo más fuerte En esos momentos Para que yo entendiera De que Dios Quería transformarme Y fue que yo llegué Aquí a Bogotá Después del encuentro Y me dice Me dicen Hagamos el discipulado Y yo dije Listo Hagamos el discipulado Me puse a hacer El discipulado Estaba haciendo el discipulado Pero aún así Mi cuerpo sentía Esa necesidad De tener relaciones sexuales Esta vez Empecé a tener Relaciones sexuales Sin protección Y en esos momentos Contraigo una enfermedad De transmisión sexual Me empiezo a sentir Esos síntomas De la enfermedad De transmisión sexual Obviamente tengo Que ir al médico Hasta el momento Mis papás seguían Sin saber O sea Yo seguía yendo Al médico Sin nada Voy al médico Voy a hacerme Los chequeos médicos Me dice el médico Sea sincero Usted ya es mayor de edad Yo no estoy en la obligación De decirle a sus papás Pero yo necesito Que usted sea sincero Usted ya ha tenido Relaciones sexuales Y yo les dije Sí Me dijo Los síntomas Que usted tiene Es de una enfermedad De transmisión sexual Entonces Si no la tratamos a tiempo Esto le puede causar A usted perjudicialmente Grandes consecuencias Hacia el futuro Lo mejor que usted Puede hacer en esos momentos Es hacerse un chequeo Valorar Si tiene alguna otra Enfermedad de transmisión sexual O si solo fue con esa Y empezar su tratamiento Empiezo mis chequeos médicos Empiezo a hacer Me los exámenes Con un temor inmenso Yo lo único que pensaba En mi mente es Me dañé la vida Me tiré la vida Ya no voy a poder Tener una familia Ya no voy a poder Hacer absolutamente nada Y en esos momentos Esperando ya el día De los exámenes médicos Esperando frente al consultorio Los exámenes médicos Le digo yo a Dios Señor Si tú me sanas a mí Yo te voy a servir Toda la vida Te voy a servir Todo lo que me queda De vida Y mi familia Te va a servir Toda la vida Siento un fuego En mi interior Siento algo Que me invade Ahí en el consultorio Ahí en el consultorio Antes de entrar A que me dieran Los exámenes médicos Siento un fuego Que me invade Y que me empieza A quemar Siento literalmente Como los síntomas Empiezan a ir De esa enfermedad De transmisión sexual Y cuando entro Al consultorio médico Me dice el doctor Todos los exámenes Salieron negativos No hay absolutamente nada Pero no entiendo Por qué Si eso eran síntomas De una enfermedad De transmisión sexual O sea el médico Ni siquiera lo creía Y me dice Y me dice el médico A mí O sea no entiendo Esos son síntomas De enfermedad De transmisión sexual Y me dice No tienes absolutamente nada Es como si hubiera sido Una enfermedad pasajera Como si no te hubiera pasado Absolutamente nada Salgo yo de ese consultorio Convencido de que Dios Me estaba llamando De que Dios Me estaba diciendo Si yo te salvé Fue por algo Porque necesito Que traigas un cambio ¿Cuál fue la clave Jonathan Para permanecer? Porque uno sale De esa situación Pero el deseo O la atracción Yo creo que hay Varios claves En este punto La primera clave Es tomar una decisión radical Ser capaz de decidir Que yo O sea Yo tuve una determinación De decir No fue ni siquiera Porque la iglesia Me lo dijera Porque en ese momento Yo no asistía a la iglesia No fue porque Mis papás me lo dijeran No fue porque Nadie me lo dijera Sino yo en mi interior Sentía que algo estaba mal Y yo dije Yo soy hombre Y quiero seguir como eso Nunca fui amanerado Como por así decirlo Afeminado Pero yo decía Yo quiero ser realmente El diseño De lo que Dios Hizo en mí Y empecé Con esa decisión De decir Yo todas las mañanas Me levanto Y digo Soy hijo de Dios La segunda Que me influenció La segunda acción Fue tener la cobertura De dos áreas La primera de mi mamá Mi mamá Había que contar la verdad Si Tuve que contarle la verdad A mis papás Aun cuando mi papá No era cristiano Aun cuando no es cristiano Yo le conté a mi papá La verdad A mis papás Les conté la verdad Lo senté Les dije Yo estuve en el homosexualismo Tuve relaciones sexuales Con hombres La acción de mi papá Pues fue muy serena A pesar de todo Yo en medio de mi temor Pensaba que mi papá Me iba a golpear Pensaba que mi papá Me iba a pegar Y no fue así Y por el otro lado Yo dije Mi mamá Se va a decepcionar Completamente de mí Cuando mi mamá Lo que hace es Llorar de alegría Se pone a llorar Empieza a decir Hijo yo solo puedo Darle gracias a Dios Porque tú ya no estás Dentro de eso Le cuento a ellos Y mi mamá Toma esa acción espiritual Empieza a hacer como Esa cobertura Empieza a decirme Todos los días Como que Hijo como va ¿Cómo estás? Me buscaba Oraba Ella cree que no Pero yo sentía Cuando ella se metía En el cuarto Por las noches Me colocaba la mano En la cabeza Y me decía Yo bendigo a este varón Yo bendigo a este hijo Y adicionalmente a eso También una cobertura espiritual Mis dos coordinadores De jóvenes En ese momento La parejita Que ahorita Ya no está Aquí en coordinación De jóvenes Y no está en conecta Empezaron ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos dos Líderes que hay? Alex Sánchez Y Andrea Soto Que están por allá Ellos A través de ellos Yo pude entender Esa nueva temporada En la que Dios Me estaba mostrando Que Dios Ya no me estaba diciendo A mí No veas el temor De un padre Ve el amor Y la gracia Que yo te doy Lo que yo te estoy dando En estos momentos Y empieza Dios A mostrarme Eso algo que Yo nunca había sentido Y es Poder tener una confianza Con una figura paterna Con una figura materna Empiezo a tener Esa cobertura Y empiezo a rodearme De esos amigos Que realmente Empiezan a decirme Llénate de palabra Llénate de De la presencia De Dios Busca la presencia De Dios Y esa cobertura Me ayudaba A buscar a mí Pero la tercera Diría que es Muy importante Y es como tú Le dijiste Pastor Permanece Permanecer Que por más de que Un día tal vez Uno falle Un día tal vez Tú caigas Tú digas No hoy me siento Muy tentado Caíste Pero que esa Que esa caída No sea la simbología Para decirme aparto Sino sea la simbología Para decir Voy a esforzarme más Voy a seguir intentándolo Aún con mis luchas Hubo un momento En el que Dios Me tuvo que decir A mí Recuerda que Ya no eres Una vieja Criatura Las cosas Viejas pasaron Yo te hice nuevo Y llegó un momento En el que Dios me dice A mí Recuerda Que tú ya Venciste Y me da la palabra En Romanos 8 Que dice Antes de todas Estas cosas Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni lo presente Ni lo porvenir Ni ángeles Ni principados Ni ninguna otra Cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Super Jonathan Quiero terminar Este espacio Esta entrevista Jonathan Pastor pero Pero hay una Hay un testimonio Porque el nombro La esposa No Ah si la esposa Claro Entonces Rápido Jonathan De manera rápida Rápidamente ¿Qué nos tomó Fue ese tema? Hace un tiempo Cuando hacíamos Los cultos de jóvenes Los viernes Hubo un culto En el que yo di Digamos por así decirlo Medianamente Mi testimonio En esos momentos Mi esposita Me estaba viendo Y eso fue como Un indicio para ella Para decir Si Si él lo pudo hacer Yo también puedo salir De ese lugar Donde estoy Ella empezó Su vida con Jesús Empezó a trabajar Con Jesús Y en el 2018 Empezamos a relacionarnos Ella y yo Por cosas de Dios Empezamos a hablar Empezamos a A conocernos Ella me confiesa Que al principio Yo no le caía bien Que porque yo era muy Muy como Muy altivo Después nos empezamos A hablar Empezamos a conocernos Le cuento Mi testimonio completo Ella se quebranta Empieza a llorar Y me dice Yo la verdad Siento que esto Me está sumando Y me está ayudando A cerrar ciclos La primera cita Que tenemos Ella y yo Empezamos a hablar Ni siquiera sentíamos Algo en ese momento Los dos Pero empezamos a hablar Como que Yo le digo No, yo quiero tener De hijos Quiero tener una pareja De mellizos Y tengo ese deseo De adoptar Y ella me mira Sorprendida y me dice Yo también quiero Tener mellizos Y quiero adoptar Entonces fue como Esa conexión Que inclusive Yo le conté A mis suegros Antes de yo Cuando yo le fui A pedir el corazón De mi esposa Para casarnos Yo le conté A mis suegros Y mis suegros Lo único que me dijeron En ese momento Fue Ese ya quedó En el pasado Es parte de tu pasado Y este nuevo tiempo Que inicia Lo inicias con nosotros Y aquí tienes Unos nuevos papás También que te van a estar Aportando Yo quiero terminar Con experiencias Con experiencias homosexuales Porque uno abre puertas Porque uno permite Que abre puertas Y esas experiencias Por así decirlo Las puertas que se abren No puede ser solo A través de la pornografía Hay muchachos Hay jovencitas Que abrieron esas puertas No solo porque Vieron pornografía O porque tuvieron Una ausencia De una figura Paterna en su hogar Sino también Porque de pronto Fueron abusadas En su hogar Y estas puertas Que abren Son las que generan Que estas personas Caigan en estos ámbitos En estas acciones Porque recordemos Que uno no es Yo no soy homosexual Una mujer no es Lesbiana Uno no Uno tiene prácticas Uno hace Relaciones sexuales Con hombres Uno hace relaciones Sexuales con mujeres Estas acciones Son las que logran Abrir esas puertas Que nos llevan A definirnos Pero si yo Desde el principio Tomo la decisión De cerrar esas puertas Que una vez permití Que se abrieran En mi vida El enemigo empieza A correrse Mucho cuidado Mucho cuidado Jóvenes que están acá Con las puertas Que estás abriendo Mucho cuidado Con la pornografía Que parece un juego De niños O algo inocente Y puede terminar En algo peor Gracias Jonathan De verdad Muchas gracias Queremos dar paso A nuestra última Invitada En esta mañana Diego Preséntala Claro Pastor Tenemos una tercera Invitada Ella es Sofía Démosle un fuerte Aplauso Eso Sofía Hola ¿Quién es Sofía? Bueno Soy hija de Dios Madre soltera Emprendedora Un amante De la vida Me congrego En Manantial Hace aproximadamente Cinco años Ahora soy miembro De la sede norte Y sirvo En el ministerio De protocolo Súper Sofía ¿Por qué estás acá? ¿Quién era Sofía? ¿Qué nos puede contar Sofía de su vida Antes de conocer a Jesús? Uy La verdad Terrible Bueno Sofía fue una niña Que a los 15 años Se fue de la casa En rebeldía Con el pensamiento En que cogía al mundo Con dos manos Y podía tomar Mis decisiones Me fui de casa Dejando a mis papás Dejando Las tres comidas Que tenía en el día Por comerme A veces un vaso De leche al día Nada más Esa fui yo Empecé a andar Por un mundo De aventura Viviendo De habitación En habitación Me conseguí una pareja Tuve una relación Sentimental Y a los 19 años Quedó en embarazo ¿Pero qué pasó? Que en esta relación Sufrí mucho Porque me golpeaba Además también Sufrí agresión física Y verbal Y tomo una decisión Y es abortar Empiezo a buscar Pero quiero contarles Algo Iglesia En esa búsqueda De cómo llenar vacíos Estuve en algo Que se llama Los Semilleros Feministas De Bogotá Ahí nos infunden Ideas a las mujeres Para empoderarnos Para decirnos Que el cuerpo Es mío Y yo decido Entonces Empecé a cotizar Un aborto Porque eso es un negocio Empecé a cotizar Me dijeron Ahí estos métodos Con pastillas Con inyección Salina Con succión Entonces yo Opté Por el método De succión En ese momento Tenía dos alternativas O con anestesia Sin anestesia No me alcanzaba Para un aborto Con anestesia Lo tuve que hacer Sin anestesia Me cobraron 100 mil pesos Me dolió Muchísimo Muchísimo Para las que Somos mamás Quiero decirles Es un dolor Peor que una contracción Pero hay algo En ese suceso Que me marcó Muchísimo Y es que la mujer Que estaba Practicando los abortos Con su traje Enfermera Tenía un estómago De embarazo Como de unos Siete meses Eso a mí me marcó Porque yo decía Dentro de mí Ella está matando Los hijos de otros Mientras que va a ser mamá En ese Una incoherencia Una incoherencia La incoherencia Al mensaje Bien tú Nos mencionaste Que pertenecías A los colectivos Feministas En esa época Ellos que te apoyaron Estuvieron contigo No En ese proceso de aborto En realidad No Ellos lo influencian A uno Para que uno Se autodestruya Pero cuando necesitas Algo No están ahí Porque el objetivo Del feminismo Es eso Es una ideología Que viene a decirnos A las mujeres Que podemos ser Poderosas Podemos ser Profesionales Podemos hacer Muchas cosas Pero no servimos Para ser mamás Ni ser esposas Eso es lo que nos dice El feminismo Estamos escuchando Entonces que antes De tomar la decisión De abortar Estaba esta persona Con la que estuviste Pero también Esta entidad De feminismo ¿Tú sientes Que la decisión Realmente fue tuya O fuiste influenciada? Yo fui influenciada Porque en realidad El feminismo Nos dice una cosa Y es que Si tú estás siendo Agredida Estás siendo abusada Y estás en embarazo Pues aborta Esa es la solución Eso nos dicen Pero no es la solución Porque finalmente Uno vuelve A donde el agresor Y el bebé No tiene la culpa Al que tenemos Que dejar Es al agresor O al que tenemos Que denunciar Es al agresor Eso fue lo que sucedió En mi caso ¿Cómo fue ese encuentro Con Jesús Sofía? Cuéntanos Bueno quiero Decirles algo Iglesia Y de verdad Que la palabra Me ministró tanto hoy Lo que nos predicó El pastor Y Tiel ¿Por qué? Porque Recuerdo que En el año 2008 Llego a una iglesia Cristiana A mis 21 años Hago una oración De fe Y empiezo Un proceso En el caminar Con Jesús Pero caminaba En medio De una culpabilidad Y una vergüenza Una herida Que tenía Internamente allí Esta herida Sangraba Quiero decirles Que un aborto No se sana Solo con una oración De fe Ahí empieza El proceso Porque un aborto Es una herida Que queda en el alma Es como cuando Te cortas Y empieza a sangrar A sangrar A sangrar Y finalmente Si no sanas Queda ahí esa herida Y se va infectando Y se va llenando De más cosas Entonces empiezo En una iglesia Donde sí fui cuidada Fui pastoreada Pero tenía muchos Complejos Culpabilidad Bajo autoestima Después de mi aborto Empecé a vivir Depresión Una depresión Muy fuerte Y quiero contarles algo Antes de llegar A esta iglesia Estuve caminando En el alcoholismo Y me intenté suicidar Aproximadamente Cinco veces Cortándome las venas En otra ocasión Tomé formol Y en otra ocasión Quería tirarme De un puente Mi vida No tenía sentido Duré en esta iglesia Un tiempo Pero después Me fui Me fui Cuando uno está herido En una iglesia Uno no da fruto No puede Porque esas heridas No lo dejan Y recuerdo que Me fui allí Conocí a otro hombre Otra relación sentimental Quedó en embarazo Este hombre Me hace muchas promesas No me cumple ninguna Yo entré En una crisis económica Profunda Al mes de embarazo Tengo el pensamiento Aborta No tienes finanzas No tienes nada ¿Cuál va a ser tu futuro? Yo sigo con mi embarazo O sea El episodio Se estaba repitiendo Se estaba repitiendo ¿Por qué? Porque cuando una mujer Aborta una vez Y esto no fue sanado Con el perdón Con muchas cosas Que hay que hacer En una restauración Puede volverlo a ser uno Puede tomarlo Nuevamente esta decisión Y pues yo como madre soltera Llego a los siete meses De embarazo Finanzas Nada Puertas cerradas Por todo lado Y hubo una semana Donde ya había decidido Yo dije Voy a ir a abortar Una bebé De siete meses ¿Qué pasó? Ahí es cuando entran Los amigos Los buenos amigos Una amiga cristiana Y era así Toda la semana Dele con su cuento Por ahí WhatsApp El domingo Te espero en mi iglesia El domingo Te espero en mi iglesia El domingo Y yo bueno Listo Si yo voy Vean yo llegué A esa iglesia Estuve en la alabanza Se subió una mujer A predicar Cuando ella empieza A predicar De la mamá de Moisés Y decía La valentía De una madre Que salvó La vida de su hijo Yo empecé a llorar A llorar A llorar Y salí De ese servicio Con el convencimiento De tener a mi bebé Pero recuerdo Que yo le dije A Dios Dios si tú existes Ayúdame Porque no tengo futuro No sé qué va a hacer De mí Y de mi hija Cuando nazca Vean exactamente Cuando tenía ocho meses Toda mi familia Me sorprendió Me organizaron Un baby shower Donde llegaron Como cien personas Todas con regalos Por acá Por allá Dios tocó el corazón De gente Empezaron a llegar Bendiciones económicas Para mi hija Mi hija nació Seguían llegando Las bendiciones Hoy mi hija Tiene cinco años Y yo digo Que es mi victoria Hasta el día Hasta el día de hoy Dios ha sido El proveedor Para ella Y para mí Pero quiero Contarles algo más Mi hija Tenía seis meses Yo un día Escucho un devocional Del pastor Eduardo Y empiezo A ver Que en este lugar Hacían ayunos Los viernes Y yo dije Dios mío Yo quiero Volver a buscarte Y empecé Con esa necesidad Yo quiero Que mi vida Cambie Yo quiero Que sanes Estas heridas Y vean Por ocho meses Estuve asistiendo A este lugar Quizás nadie Me vio Pero Dios Si me vio Y en cada ayuno Dios hacía algo Dios hacía algo Pero el punto De encuentro Con Jesús Fue cuando En medio De un ayuno Él se reveló A mí No en una cruz Se reveló Con una Yo lo vi Con una túnica Blanca Y yo le dije Señor Perdóname Porque hace Más de diez años Yo maté Un bebé Pero quiero Pedirte Que hagas algo En mi vida Nueva Y por eso Estoy aquí Hoy Contándoles Este testimonio Sofía Démosle un fuerte Aplauso Seguramente En este auditorio Hay mujeres Que hoy Le pidieron Una señal A Dios Y personas Que nos están Viendo Virtualmente Y te están Escuchando Que mensaje Tienes para ellas Bueno Mujeres En este caminar Donde Ahora hago parte Del activismo Pro vida De Bogotá Porque debe ser Nuestra causa Nuestra bandera La defensa Del bebé En el vientre Quiero decirte Esta frase Que fue una frase Que Dios Me la dio un día Es mejor Llevar un bebé En los brazos Que un bebé En la conciencia Porque sea Que decidas Hoy Tener o no A tu bebé Vas a ser mamá La diferencia Es que puedes Tenerlo acá hoy Puedes tenerlo vivo Luchar por ese bebé O Tenerlo muerto Y llevarlo En tu conciencia Ese es mi mensaje Para ti Primero Segundo Una relación Con Jesús Mujeres Nadie más Nos va a poder Dignificar Tanto como Lo hace Jesús Jesús a mí Me restauró Me dio autoestima Me dio valor Me dijo Te amo Me dijo Eres la niña De mis ojos Dios un día Me dijo Yo voy a dar Todo para ti Y para mi hija Y quiero contarles Otra cosa A mí me nació Tanto una pasión Por Dios Que yo no me perdía Los cultos de milagros Acá ningún viernes Y un día Me acuerdo que El pastor Eduardo Lanzó una palabra Exactamente lo dijo así Por una mujer Que decidió Por la vida Dios te va a proveer Todo para esa hija Y el día de hoy He visto tanto La mano de Dios En esa área Que tengo estudiando A mi hija En un colegio Que pensé Que nunca Lo iba a poder pagar Eso es lo que Hace Dios Cuando somos valientes Terminemos Yo quiero resaltar De Sofía Que no solamente Hoy nos trae Un testimonio Sino que podemos Ver una fe Relevante Ella tomó Esas heridas Tomó Esas Esas vivencias Si yo quiero Pertenecer al colectivo Que es lo que hacen Como lo hacen Donde me contacto A todas las personas Que nos ven Cómo se llama El colectivo Claro que sí Bueno Nosotros nos llamamos Nacer Colombia Quiero decirles Que se escribe Nacer Con Z Así como está En la camiseta ¿Por qué? Porque defendemos La vida de la A A la Z Es decir Desde la concepción Hasta la muerte natural Dios es el dueño De la vida Es quien la da Y es quien la quita Nosotros Nos encuentran En redes sociales Como Nacer Call En Instagram Quiero decirles Jóvenes Empiécenos a seguir Tenemos mucho contenido Que los va a edificar Nosotros desmontamos Todas las mentiras Del feminismo Desmontamos las mentiras Del progresismo Si vale la pena Dar vida También quiero dejarles Acá otro mensaje Vale la pena Querer tener familia Querer casarse Querer llevar el plan De Dios Y el propósito De Dios Además también Nos encuentran En Facebook Como Nacer Colombia Yo hoy quiero hacer Esta declaración Con ustedes Porque nosotros Lo hacemos Desde nacer Y es que Colombia Tus hijos vivirán Súper Quiero invitar A Carlos A Jonathan A sus esposas Que son testimonios De vida A esa pequeña Hermosa Sofía también Lady Sofía Que belleza Y quiero que cada uno De ustedes Haga una oración Vamos a terminar Esta parte Carlos Hay muchachos Que están lidiando Con adicciones Todo tipo Satanismo Depresión Angustia Suicidio Y la autoridad Que Dios te ha dado De donde Dios Te sacó Haz una oración Para que todos Esos jóvenes Sus ojos se abran Y puedan permanecer Gracias Pastor Bueno El primer versículo Que yo me aprendí Fue Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque el Señor Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que tú vayas Y es importante Que nosotros Tengamos Y entendamos Lo que Dios Puede hacer En nuestra vida Señor Hoy yo oro Por cada joven Que está aquí En este lugar Hoy yo oro Por cada uno Que nos está Hoy viendo Que está conectado Hoy yo te pido Señor Con la autoridad Que tú has puesto Sobre mi vida Que hagas un rompimiento En todas Esas cosas Que están pasando En su vida Señor Hoy te lo pido Señor Te pido Que cierres puertas Que coloques Amistades de reino Así como lo hiciste Conmigo Hoy demando A todos Los cristianos Que estén ahí Que prediquen Que prediquen A esos jóvenes Te pido Que rodees A esos jóvenes De personas Que necesitan De la verdad Te pido Que se rompa La ansiedad Que se rompa La ansiedad Que está pasando Por este momento Cada uno De estos jóvenes Personas Que están pasando Por la drogadicción Hoy te lo pido Señor Revélateles De una manera Especial De una manera Profunda Tú lo haces Jesús Tú lo haces Tú eres el mismo De ayer De hoy Por siempre De los siglos Señor Y estás presente En este lugar Y en esta oración Hoy te pido Que toques Esos corazones Y los vuelvas Corazones de carne Gracias Dios Gracias Muévete con fuerza Y haz tu voluntad Señor Que ellos se conviertan A ti Señor Gracias Sofía Tú tienes Un poder Y una autoridad Porque has vencido La culpa La vergüenza Y hoy eres Una persona Que está haciendo Algo por esa causa Así es de que Guíanos A todas Y esas mujeres Que hoy Necesitan Fortalecer Su identidad En Él Y entender Que su decisión Debe ser por la vida Claro que sí Nuestro clamor Desde la fundación Hacer Colombia Es porque el fruto Del vientre Vuelva a ser amado Si un papá Si una mamá Vuelve a amar Ese fruto Seguramente No lo va a abortar Y eso es lo que Le pedimos Y ese es mi clamor En esta mañana Amado Dios Y Padre Celestial Te doy gracias Por esta oportunidad Señor Y hoy oro Por todos los bebés Que hay en el vientre Seguramente En este auditorio Seguramente En mujeres Que me están Escuchando A través de esa transmisión Pero también En mujeres En Colombia Señor Lloramos Para que vuelva Ese amor De un padre De una madre A ese fruto Que tú has colocado Señor Cada bebé Representa Una generación Y los hijos Son herencia De Jehová Señor Perdónanos Cada vez Que hemos botado Una herencia De esta Esa es la basura Padre celestial Trae redención A través De la sangre De Jesús Señor Y también Oro Por aquellas Mujeres Que están En un embarazo En crisis En confusión Señor Que no saben Que decisión Tomar Yo te pido Señor Que así Como un día Lo hiciste Conmigo Jesús Tú te rebeles A ellas Y le muestres Tu amor En el nombre De Jesús Hoy declaramos Para Colombia Que tus hijos Vivirán Amén Y amén Jonathan Gracias Sofía Que hermoso Y Jonathan Oremos por todos Aquellos jóvenes Que tienen alguna confusión O están luchando Con su sexualidad Claro que sí Amado Padre celestial En esta mañana Colocamos Esos jóvenes Señor Dios Que están luchando Con alguna confusión En su área sexual Señor Dios Aquellos jóvenes Señor Dios Que tal vez El mundo Les ha dicho A través de la ideología Que ellos Tienen que dejar Se llevar Por esas pasiones Señor Yo te pido Trae convicción Trae decisión Señor Dios Trae un carácter Firme Definido En la relación Contigo Señor Para que ellos Puedan definir Señor Dios Seguir el camino Tuyo Señor Porque a la verdad Puede ser más fácil Lo que el mundo Les ofrezca Pero seguir Tu voluntad Nos llevará A la eternidad Señor Yo te pido Padre celestial Que ellos puedan tomar Una decisión Una determinación Señor Dios Y tú joven Que me estás viendo A través de las redes Sociales Si en algún momento Tú has sentido Esa confusión Yo hoy te invito A que vengas Aquí a este lugar No es un lugar De personas perfectas Pero es un lugar Donde vas a recibir Un abrazo Vas a recibir amor Y te vamos a orientar Para que Dios Pueda hacer su voluntad En tu vida Bendecimos la vida De aquellos jóvenes Que están con estas luchas Y declaramos Que el Señor Ya les ha dado La victoria Y que son nuevas criaturas En Cristo Jesús Amén y Amén Gracias chicos Pueden bajar Miren Que así como Dios Lo hizo Una vez Lo hará también Con tu familia Y con tu descendencia Y en segundo lugar Todos ellos Lo contaron La importancia De estar bien rodeados Pilas con las amistades Que tienes Es más Estoy seguro Que muchos aquí Necesitan salir De este legacy Jóvenes Y cortar relaciones Amigos que no te convienen Relaciones Que no te están llevando Por buen camino Y en contraste Rodéate de hombres De mujeres De amistades Que te van a ayudar A crecer Y a permanecer Y a fortalecer Caso de eso Mira todos ellos Aquí en la iglesia Encontraron Unas células Unas células De cuidado Unos grupos pequeños Donde fueron Apoyados Donde fueron Acompañados Fortalecidos En momentos Difíciles Donde fueron Ayudados por alguien A formar el carácter De Cristo en ellos A ser discípulos Así que Pilas con las personas Que te estás Rodeando Y en tercer lugar Jesús siempre está Con los brazos abiertos Para levantarte La palabra Fue muy clara Hay un banquete Con la gracia de Dios Los testimonios Fueron muy claros Dios Cristo Hoy te está buscando Si algo buscamos En este legacy No es solamente Que veas luces Una buena música Una buena predica Amigos Que te entretengas Sino que salgas De este lugar Convencido Que la gracia de Jesús Está para sostenerte Y hoy te quiere alcanzar Y te quiere abrazar Quiero que te pongas Sobre tus pies Gracias por ver el video Gracias.